Retransmisión ofrecida por Vegafibra, Domosegur, Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica Camp, Pirotecnia La Traca, Piscinelia y Dental Roca. Colabora Ayuntamentels. Patrocinado por Pirotecnia Pirodama Saludos y bienvenidos a un nuevo directo de Teleels. Hoy es la última mascleta, una mascleta de exhibición y una mascleta mágica porque hoy es 15 de agosto y como tal hoy honramos a nuestra patrona, a nuestra Virgen de la Asunción. ¿Qué tal están? Saludos a todas las personas que nos están viendo tanto en Teleels, teleels.es y el Facebook Live de Teleels. Nos encontramos aquí cuando falta escasa media hora para dar paso a esta gran mascleta en honor a nuestra Virgen de la Asunción. Lo hacemos aquí en esta nueva ubicación de las mascletas en la avenida del Ferrogaril junto al paseo de la estación. Vemos cómo es ese último día de fiestas y la gente no se quiere perder esta gran mascleta. Una mascleta que será encargada por la pirotecnia La Alpujarreña y es que hoy es un día mágico para los militanos, es un día clave en nuestras fiestas patronales. Ya no solo por nuestra Virgen de la Asunción y es que este año hay un pequeño cambio. Esta noche a las 11 y cuarto tendremos nuestra gran Nid del Alba debido a esos cambios meteorológicos, esos cambios de última hora que tuvimos que hacer el pasado día cuando se iba a celebrar la Nid del Alba se decidió cambiar esa hoja de ruta por el tema meteorológico. Pero hoy tenemos Nid del Alba a las 11 y cuarto Nid del Alba y cuando finalice esa gran carretilla. Castillo en principio no tenemos, en principio se va a aplazar pero no tenemos fecha aún. Así que en principio hoy tenemos mascleta, gran mascleta en honor a nuestra Virgen de la Asunción y después tendremos Nid del Alba. Ayer también fue un día muy muy importante y es que por la noche fue San Nid del Arroa donde pudimos apreciar un ambiente de muchísima gente, gente que iba a disfrutar de la fiesta, gente que también iba a hacer esa roa alrededor de Santa María. Y pudimos ver como Elche en estas fiestas está disfrutando al máximo, tiene una gran acogida a estas fiestas patronales que aunque hayan habido cambios de última hora se están disfrutando de la mejor forma posible. Y es por ello que desde Tele-Edge queremos eso, trasladarle las fiestas, explicárselas, narrárselas de la mejor forma posible. Y es por ello hoy estamos ya finalizando esta última mascleta, esta mascleta no entra a concurso. Ayer con la pirotecnia Zarzoso cerramos ese concurso de mascletas y la de hoy es de exhibición. La pirotecnia alpujarreña la lanzará en honor a nuestra patrona, en honor a la Virgen de la Asunción. Bueno, nosotros nos encontramos aquí, pero vamos a volver en un momentito porque tenemos muchísimas entrevistas de hoy. Hoy tenemos que hablar con muchísima gente para hablar esta noche cómo se va a organizar la NIT de la Alba, cómo se ha organizado la NIT de la Roa, ¿han habido incidencias? ¿No han habido? Pues de todo eso lo vamos a hablar hoy aquí en este directo de Tele-Edge, pero eso sí, lo haremos después de publicidad. El Rey de la Fibra con las fiestas de Elche. Somos la única empresa de fibra óptica que llega a todas las pedanías y a todos los barrios. Puedes encontrarnos en Avenida de Alicante 79, en el Centro Comercial Lallup y en La Hoya. El Rey de la Fibra os desea felices fiestas. ¡Qué tranquilos estamos! Por fin nos hemos decidido a poner alarma en casa y en Domosegur nos han dado una solución para lo que necesitamos. Y es que en Domosegur son especialistas en domótica y seguridad, en alarmas y en cámaras de vigilancia. Domosegur, Óscar Esplá 8, en Elche, 966671898. El paraíso está más cerca de lo que piensas. Convicción Beach Club, en la playa del Carabasí, Elche. Ferretería a la llave se reinventa. Nueva imagen, nuevos tiempos. Un nuevo concepto en ferretería. Llega el cambio generacional. Desde 1919, Ferretería a la llave. A por otros 100 años más. Los niños están en continuo crecimiento y un buen calzado es muy importante. En Calzado Rodríguez son especialistas y encontrarás más de 300 modelos para todas las edades y ocasiones. Desde el bautizo hasta el colegial y también calzado para toda la familia. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 189, Elche, Calzados Rodríguez, especialistas en calzado infantil y para toda la familia. Siéntete mejor con tu cuerpo. En Clínica CAM llevamos 8 años de experiencia. Medicina estética, tratamientos faciales y corporales, traumatología, medicina general y familiar. Clínica CAM, primera consulta en medicina estética gratuita. Te esperamos en Reina Victoria, número 21, Elche. Síguenos en redes sociales Clínica CAM. Ya está aquí la alborada. Y con ella, como siempre, el superhéroe más petardo, Tracamán. En la traca tenemos truenos, fuentes, cohetes y mucho más, para celebrarlo por todo lo alto. Y para los más pequeños, también los mejores petardos, bombetas, bengalas, truenos, americanos. Estamos en la Casa Azul y en latraca.es Piscinelia. Son ya 16 años de experiencia en el mantenimiento de comunidades, piscinas y limpieza de empresas. Proponemos soluciones innovadoras y sostenibles. Contáctanos en piscinelia.es y en el teléfono 696 53 63 53. Por fin celebramos nuestras fiestas. Disfrutemos, salgamos a las calles, vivremos con los desfiles de moros y cristianos, divirtámonos en la charanga junto con las comisiones de fiestas, contemplemos las preciosas obras de pobladores y disfrutemos de nuestra anid del alba para culminar estos días emocionados viendo coronar a la mar Edeo en el misterio. Tenemos unas fiestas grandiosas, tan grandes como el alma de los ilicitanos. Felices fiestas de agosto a todos. Dental Roca es tu clínica de confianza. Con tecnología avanzada, especialistas en cada área, cirugía sin dolor, implantes en un día. Dental Roca, nuestro paciente es nuestro mayor valor. Ven a visitarnos. Bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores y vaporizadores. Para el jardín y la playa, tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, neveras y tras al ajetreo del día, descansa en los mejores colchones viscoelásticos. Tiendas Anticris del Castor, donde se hacen realidad tus sueños. Amuebla tu casa con las mejores calidades y a los mejores precios. Continuamos en este directo en Teleels, cuando son aproximadamente las 2 menos 20 de la tarde. Y es que falta ya muy poquito para vivir esa pólvora. La última mascleta de estas fiestas patronales de Elte. Vemos como el paseo de la estación y la avenida del ferrocarril poquito a poco se va llenando de más ambiente, de más ilícitanos que quieren vivir la pólvora de la mejor forma posible. Y es que les recordamos que será la piroteña alpujarreña la encargada de lanzar esa mascleta de exhibición que ellos mismos quedaron segundos, segundos clasificados en las pasadas fiestas patronales de 2019. Y es por ello que ellos serán hoy los encargados de lanzar esa mascleta en honor a nuestra patrona, en honor a la Virgen de la Asunción. Y yo creo que en las fiestas patronales lo más importante son la gente que lo vive, los ilícitanos que lo disfrutan. Y es por ello que yo me voy a venir aquí, a la zona donde todo el mundo está disfrutando y esperando para esa mascleta para preguntarles cómo lo están viviendo. Así que, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Antonia. ¿Antonio eres de aquí de Elche? No, soy de gran juez, pero vamos, llevo 50 años aquí en Elche, aquí en Elche. Cuéntame cómo estás viviendo estas fiestas, después de dos años de parón. Pues muy cansada, la verdad, tanta mascleta, tanto... pero bien, una pena que la alborada no la pudimos ver, pero esta noche la disfrutaremos. No hay que preocuparse porque esta noche tenemos alborada a las 11 y cuarto como siempre, o sea que ha sido un cambio de última hora, pero que se puede hacer. Ah, no, está muy bien la fiesta, muy bien, muy bien. De hecho, este año no ha habido más. Sí, la mascleta es impresionante, todas, todas. ¿Las has visto todas? Sí. Todos los días digo, no bajo, pero cuando llega la hora parece que hay algún sanillo, tengo que bajar a verla. No sé si sabes que es un concurso. Sí. ¿Hay alguna que te haya gustado especialmente? Pues a mí la de ayer me gustó mucho y creo que era el domingo, parece que fue. Sí, la verdad es que fueron muy buenas. La de ayer, he de decir que fue muy, muy buena. Espectacular, la de ayer es espectacular. Además, Antonio, de unir a las mascletas, ¿vienes a otro acto festero? No, no solemos salir mucho, a las tapas, cuando, anoche bajemos a las tapas. ¿Al raco? Sí, y bien, una tapa y para casa. Bueno, está muy bien porque puedes, Antonio, ver aquí la mascleta y luego pasarte al raco. Sí, está muy bien, sí, la verdad. Pues ya hemos terminado. Saludos a mis hijos. Pues mando un saludo a mis hijos que están en Alemania, trabajando por circunstancias del pueblo este. Y bueno, echan mucho de menos su pueblo y sus fiestas. Pues ahí dejamos el mensaje. Antonio, muchísimas gracias y a disfrutar de las fiestas. Gracias, y vosotros también. Nos queda poco, pero vamos a terminarlo como Dios manda. A lo mejor que se pueda, sí. Gracias. Y ya descansaremos. Ya tendremos tiempo de descansar. Sí, gracias. Pues continuamos por aquí, continuamos saludando a gente, a elicitanos que quieren vivir a las fiestas de la mejor forma posible. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, pero a mí no me ha gustado. ¿Cuál es tu nombre? María. María, ¿cómo estás viviendo las fiestas? Bien, es el primer día que salgo. Es decir que has venido en un día muy importante para él. Sí, es que hace mucho calor, no lo soporto. ¿Eres aquí? Sí. O sea que hoy has salido en el día grande, nuestro día de la patrona. Bueno, bajas para abajo, pero no lo aguanto. Bueno, pues nada, ahora a disfrutar de la magleta. Gracias. Pues continuamos por aquí preguntando a los ilicitanos, también a gente de fuera que ha venido aquí, porque estas fiestas, además de ser muy ilicitanas, son también muy turísticas. Gente de fuera viene aquí a disfrutar de las fiestas de la mejor forma posible. Pero, ¿cómo no? Queremos disfrutarlas, pero siempre con seguridad. Y es por ello que tenemos que hablar, cómo no, de ese proyecto iniciado por la Concejalía de Igualdad. Estamos hablando de los puntos violeta. Reto de los jóvenes en fiestas. Edición Elche. Baja un dedo si alguna vez has metido mano a una chica sin su consentimiento. Baja un dedo si le has dicho algo inapropiado. Baja un dedo si le has silbado al pasar. Si te has puesto pesado cuando te ha ignorado. Si te has aprovechado cuando iba borracha. Si la has seguido de camino a casa. Si la has intimidado con tus amigos. Si no has aceptado un no. Si te has puesto agresivo ante el rechazo. Si has sido cómplice y te has callado. Estas fiestas ponte a prueba. Tu reto es no bajar ni un solo dedo. Continuamos, como no, en directo en TLEELS. Agradecer a todas las personas que nos están viendo. Tanto en TLEELS, TLEELS.es y el Facebook Live de TLEELS. En un día clave para los ilicitanos. Como puede ser ese 15 de agosto. El día de nuestra patrona. El día de la Virgen de la Asunción. Es un placer estar aquí en TLEELS. Porque queremos retransmitirles las fiestas de la mejor forma posible. Y como no, nos gusta estar con nuestros compañeros. Y si digo compañeros, tengo que estar con mi compañerísima Miriam Quesada. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas. Encantada de que me invites a la mascleta. Siempre estamos ahí al otro lado, pero nunca estamos aquí delante. Y hoy, pues mira, como último día. Un placer poder estar en esta última mascleta. En la que la van a tirar los ganadores del último año. Por lo tanto, va a ser espectacular. Pero yo quería aprovechar, pues para contar un poco cómo se desarrolló el día de ayer. Ya saben que era la ofrenda de flores a la Virgen, a la Madre de Déu. Organizada por la gestora, ¿no? Por la gestora de Pestejos Populares. Pues bien, esa federación nos invitó. Por una parte, me invitaba por haber participado en ese jurado que ayudó a tomar la decisión para quien se iba a proclamar como reinas y damas de las fiestas de Elche. Yo pertenecía al jurado infantil. Estoy orgullosísima de haber participado como jurado. Pero realmente ayer participamos la casa, Tele, Elche y Radio Marca, conjunto. Y va nuestro compañero Salvador Campello como director. Y una mendalerenda, Miriam Quesada, yo, en representación. Y sobre todo contarle a la gente lo bonito que es ponerte un traje festero. Qué bonito. Darle las gracias a Inma Mora, que me dejó el traje. Y a Clara, una de las damas mayores que me dejó los aderezos. Y el Can Can. Y nada, pues dicho esto, yo quería contar lo bonito que fue el día de ayer para esa participación de la ofrenda de flores. Pero yo te voy a tener que dejar porque veo que van llegando... Van llegando... Y más de entrevistas muy guays ahora mismo, ¿eh? Exacto. Nada, van llegando las entrevistas. Te dejo, Teresa. Y muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Oye, este año estamos viviendo las fiestas de una manera distinta tú y yo, ¿eh? Pues nada, muy distintas las estoy viviendo. Que nunca las dejemos de trabajar porque TELEL lleva 35 años. Ya con esto me voy y te dejo con la comitiva. Gracias, Miriam. Gracias. Continuamos aquí de directo en TELEL y lo hacemos con unas entrevistas muy interesantes. Y es que, cómo no, continuamos con entrevistas y lo hacemos con Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante. Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Aquí estamos súper bien. No se puede hacer un mejor cierre de fiestas. Así que cuéntame cómo los estás viviendo tú. ¿Tú? Pues mira, he podido... a ver cómo te lo digo. También tenemos a Pablo Arú. Pablo, muy buenas. Muy buenas. Aquí he podido conseguir quitarme la corbata después de la basílica y todo ha cambiado un poco, te lo tengo que reconocer. Un momento muy bonito, la verdad. Tanto la procesión como la ecuaristía, como la misa en honor a la Asunción. Pero ahora toca también otra cosa, ¿no? Que yo creo que hay que... tiene que haber tiempo para todo. Totalmente. Ahora tenemos esa gran mascletá en honor a nuestra Virgen de la Asunción. Pero te quería preguntar, Carlos, ¿qué supone estas fiestas patronales para el turismo, por ejemplo, de la provincia, no? Son una referencia. Cada vez que Elche pone en marcha algo, cuando llega el Domingo de Ramos, todo el mundo mira a Elche. Cuando llega el Día de la Asunción, todo el mundo mira a Elche. Y además esta noche con la Línea de la Alba. Totalmente. Con lo cual es una referencia, ¿no? Una referencia absoluta, no provincial ni autonómica, sino una referencia que va mucho más allá. A mí me encanta por eso. Porque además, a pesar del calor, que fíjate que es un momento de los momentos de más calor del año, pues es un momento de juntarnos todos, es un momento de ofrecer y abrir los brazos de Elche al mundo y que sobre todo a las ilicitanas, a los ilicitanos, que vuelven, se recogen, aunque estén algunos echando un rato en la playa, lo que sea, da igual. Porque volvemos todos aquí y nos encontramos. Es un momento, después de esos años de pandemia, sin haberlo podido disfrutar, teníamos todos muchas ganas. Así que yo hoy no podía fallar. Totalmente. Carlos, yo creo que es un incentivo económico también brutal, porque estamos aquí en la Masleta, pero luego podemos ver en esos racos gastronómicos cómo está lleno de gente que no deja de consumir y pasarlo bien. Sí, yo, mira, ver a la gastronomía, a nuestra hostelería, volcada también, participando directamente de las fiestas, pues es un lujo, porque eso significa que estamos todos, cada uno, poniendo lo que tiene a su alcance para poder hacer las cosas, no solamente para el disfrute, sino para dinamizar. Sabes que estamos en un momento complicado y, por tanto, que entre todos pongamos, para mejorar la situación, la actividad económica, eso es empleo, eso es futuro. Y eso es poder aguantar entre todos unos momentos muy difíciles. Fíjate cómo está la cesta de la compra, el precio de la vida y cómo entre todos tenemos que también ayudar un poquito. Se puede hacer también disfrutando y haciéndose pequeño paréntesis para volver a encontrarnos con lo nuestro. Se ha notado ese pequeño paréntesis, sobre todo en el ambiente que hay por las calles de Elche. Yo, personalmente, no recordaba unas fiestas iguales. No, hombre, la verdad es que la gente se nota que tenía muchas ganas. Y no sé si es porque a lo mejor sabemos que al otoño va a ser un poco más complicado, pero queremos coger fuerzas y eso es muy importante. Más allá de discursos políticos, que sabes que cada político contamos el nuestro, pero hoy lo importante es darnos un abrazo entre todos y mirar con alegría un día tan especial y tan esperado como hoy. Pablo, hoy un día muy esperado. Pues el Día de la Mare de Evo, el Día de la Virgen, estamos donde tenemos que estar. Además, se lo planteamos a Carlos y enseguida, por supuesto, como siempre hace, porque se pasa la vida en Elche, agradecidísimos, no dudo un momento para venir, estar en la procesión, en la misa, que era la mascleta. O sea, que es un privilegio también para nosotros sentirnos tan apoyados por nuestro presidente. Entiendo que habéis estado esta mañana en la misa. Hemos estado en la procesión, que ha sido una procesión preciosa como siempre, luego en la misa presidida por el obispo, y bueno, yo creo que disfrutamos también de esos matices, ¿no? La procesión del misterio es el misterio en la calle, es un elemento más del patrimonio mundial, ¿no? Con esa solemnidad y con ese carácter también levantino, de la pólvora, la música, bueno, pues que nos hacen ser tan especiales, ¿verdad? Es un día muy grande, es el día más grande de Elche, es el día más grande para un helicitano el 15 de agosto, y es el día que queremos disfrutar con el pueblo de Elche a tope, como lo esperamos todos después de tres años. Además, este año es un día diferente, es igual de grande, pero porque también esta noche tenemos nuestra gran y del alba. No la pudimos tener, a ver, es una excepción, ¿no? No la pudimos tener el día 13, que por responsabilidad creo que la exigencia era esa, ¿no? Y la celebraremos esta noche, no tendremos castillo, pero tendremos palmera de la Mare de Déu, poniendo broche perfecto y final estas fiestas patronales en honor a ella. ¿Cómo estás viviendo, Pablo, las fiestas después de ese parón? ¿Ves cómo las calles de Elche poco a poco se van llenando más? Bueno, yo creo que la gente siempre responde, ¿no? El pueblo de Elche es un pueblo muy agradecido y muy festero, porque las fiestas es una manera de ser también ilicitanos, ¿no? Como de ser alicantinos. Y los ilicitanos nos hemos lanzado a las calles para vivir las fiestas como se tienen que vivir, con intensidad, con el corazón y con calor. Desde luego, calor, de calor vamos servidos. De eso tenemos, Pablo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y solo les queda pues disfrutar de este último empujón de las fiestas de Elche. Vamos a disfrutarlo, que nos quedan horitas y vamos a por ellas. Vamos a por ellas, gracias, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues continuamos aquí de directo, ya faltan pues escasos momentos para vivir esta última mascletá en honor a la Virgen de la Asunción, nuestra patrona. Y cómo no, pues hoy, último día, tenemos que hablar con nuestro experto pirotécnico, Dama de Elche. Ven a conocer nuestras instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del cohete ofrenda. Este año celebra las fiestas de Elche como nunca. Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores, número 37, zona Puertas Coloradas y en nuestro punto de venta en Avenida de Novelda 47, en el Parque Francesc Antó. Pues ya estamos de vuelta en este directo en Teleelche y lo hacíamos con Antonio Rodríguez, como no, nuestro experto pirotécnico que en nuestra última mascletá no podía fallar. Antonio, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien. No nos fuimos de juerga mucho rato. Tuvimos un poquito nada más y nos fuimos a descansar. Hoy es un día muy fuerte, ya no porque tenemos la mascletá, sino porque esta noche tenemos Gran Nid de la Alba. Anoche teníamos la Gran Nid de la Alba, que como hubo que suspenderla, pues nada, lo hacemos esta noche y volvemos a nuestro ser. ¿Sabes lo bueno, Antonio? Que la gente que ha celebrado la Nid de la Alba y ha quemado ya sus petardos puede volver a tu tienda a adquirir más. De hecho, nos están llamando por teléfono que esta noche van a tratar de que quieren bajar porque se han quedado sin petardos. Cuéntame cómo estáis llevando la venta. ¿Perdón? La venta, ¿cómo la estáis llevando? Hay más gente. La venta la estamos llevando bien. Ha habido una afluencia de gente superior a los últimos años, en este caso el año pasado y el anterior, que no hubo apenas Nid de la Alba. Y sí que es cierto que este año se ha notado, se ha notado la subida y la gente ha participado. Entonces, de alguna forma, lo que hacemos es, pues bueno, pues tratar de abrir, dar servicio para aquellas personas que les falte material. Bueno, vamos a hablar, cómo no, de esta mascleta, nuestra última mascleta. Esta vez es una mascleta de exhibición encargado por la pirotecnia de Pujarreña. Correcto. Vamos a ver una mascleta bastante tradicional, una mascleta con 87 kilos, tiene un comienzo digital, con sirenas, chicharras y serpentinas, todo al aire. Luego vamos a entrar directamente al cuerpo de mascleta, una mascleta bastante potente también, con cuatro retenciones. Y a partir de ahí, pues yo lo que iremos viendo es un terremoto en tres bares, la doble ida y vuelta. Y luego ya un final digital de trueno, mezcla aéreo y terrestre, con un final cerrado. Final cerrado se refiere a que sea un golpe seco y ahí se cierra la mascleta. Estamos hablando de una mascleta de exhibición... Bueno, totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Diferente por qué? Pues porque van a hacer un final de cierre, van a hacer un terremoto muy potente a triple vuelta simplemente. Entonces va a un terremoto que lo reducimos en tiempo, pero la cantidad de kilos es la misma, pues la verdad es que al final se nota mucho más en el suelo y se nota mucho más en el oído. Hay que decir que la Alpujarreña quedó segunda clasificada en el concurso de las pasadas fiestas patronales de 2019. De 2019, correcto. O sea, que estamos ante una piroteña también con bastante trayectoria, como todas, en verdad. Una piroteña potente, una piroteña que está acostumbrada a ganar muchos concursos, una mascleta que apuesta muy mucho por las mascletas en todas las poblaciones. ¿Hoy quién la enciende? ¿Lo sabes? Creo que es el presidente de Pimesa y de los autobuses, gente de este tipo de empresas. ¿Por qué estás siempre entre bambalinas? ¿Has podido hablar con la Alpujarreña? Y acabo de hablar ahora con José. ¿Y qué tal? ¿Qué cuenta José? José me ha dicho kilos, dice 300 kilos. Digo, va, a ver, te hace puñito, dime la verdad. Y nada, me ha dicho el chico José, como siempre, pues la broma no nos falta entre los piroténicos que nos conocemos. Siempre hablamos, pues, gastándonos bromas y la verdad que con ellos muy bien. Y nada, hemos hablado de los kilos, hemos hablado del tipo de mascleta que van a hacer y hemos visto ahí, pues, todo lo que realmente, pues, vamos a ver dentro de la mascleta, que es muy bonita. Vamos a vivir esta última mascleta en honor a nuestra Virgen de la Asunción, pero tenemos que hablar, Antonio, de cómo nos dejó el cuerpo ayer la piroteña Tarzoso. Tarzoso ayer. Ayer puso, para el resto de piroteñas, para el resto de espectáculos, puso el listón muy alto. Espero que eso se tenga en cuenta por parte de la gente que va a votar y por la gente de si hay algo de jurado. Pero el listón está puesto a un nivel que creo que es inviable el cambiar, el cambiar el final de este concurso, ¿no? Pero bueno, no sabemos nunca la gente qué es lo que más le gusta y qué es lo que va a votar. Realmente la gente es quién va a decir qué es lo que más le ha gustado. De hecho, el resultado se da hoy, ¿no? De hecho, no tardaremos mucho en escuchar el resultado por la megafonía. Estamos a punto ya de saber quién es la ganadora de ese premio mascleta 2022. ¿Qué será la que tira el castillo o la ni de la alba? ¿Quién será quien tira el castillo del año que viene y quién será quien haga la mascleta de concurso? La final de exhibición tal día como hoy. Tendremos que ver cómo lo organizan porque este castillo, de momento, no se hace, queda aplazado. O sea, que vamos a ver cómo lo organizan desde el equipo de gobierno. Pues eso es... La verdad es que supongo que con todas las novedades que han habido y con todo lo que hemos visto estos días, sí que es cierto que de alguna forma la gente, o en este caso la corporación municipal, tome nota de aquellos pequeños errores que se haya podido cometer, porque nadie somos perfectos, y sea el año que viene, se haga de diferente forma quizás y se plantee una serie de parámetros que, bueno, que supongo que harán un estudio para llevarlo a un camino diferente que lo de este año ha estado muy bien, porque hemos tenido un concurso muy potente, hemos tenido un concurso con muy buenas exhibiciones, hemos tenido un concurso en el cual la gente ha participado, que era lo más importante, y un concurso en el que la gente ha disfrutado mucho, que eso también es quizás lo más importante de un concurso de mascletas. Claro, porque Antonio, estamos ya en la última mascleta, este es el último directo de mascletas de este año, y yo quisiera que me hicieras un poco un balance de todas esas mascletas que hemos tenido, más de lo habitual. A ver, creo que ha sido un acierto, la gente tenía muchas ganas de fiesta, y creo que ha sido un acierto. Primero, la ubicación a la que nos han traído. Eso es otra. Eso creo que es un buen acierto. Otro acierto. Justo ahora van a hacer público el ganador. Mariela Galeana va ahora mismo a proclamar ese ganador, esa piroteña ganadora del concurso de mascletas, Antonio. Estamos ya puntito a puntito. Están aplaudiendo porque el alcalde Carlos González y la concejala de fiestas, Mariela Galeana, lo van a anunciar ahora mismo. O sea, que estamos ya en directo desde Leeds para comunicarles quién ha sido la ganadora de este año, esta mascleta ganadora de 2022. ¿Apuestas, Antonio? Yo lo tengo claro. Yo también. El que no lo haya visto o no quiere verlo, no es que no entienda. Hoy entendemos más o entendemos menos, pero creo que el fiel ganador, yo lo tengo claro. No lo voy a decir hasta que no lo digan ellos, pero yo lo tendría muy claro. Lo dicho, esta ubicación, ahora que llevamos ya, hemos terminado las mascletas, ¿qué opinas ahora mismo? La ubicación me encanta. Me encanta porque tenemos que ver las tres pantallas de público, que se ve precioso. Vamos a ver. Aquí nos van a decir... Estarán los pirotécnicos súper emocionados y nerviosos porque van a saber ahora mismo si son ganadores. Vamos a ver. Ah, van a decir el segundo clasificado. Que va a ser quien tire la mascleta de exhibición el día de la Virgen de la Asunción, el año que viene. Turis, pirotecnia turis del día 12 de agosto, queda segunda clasificada. Ellos serán los que tiren esa mascleta de exhibición en honor a nuestra Virgen de la Asunción el año que viene. Será el que lanche la mascleta de exhibición. De hecho, Mariola ya lo está explicando lo que va a ocurrir el año que viene por haber ganado ese segundo puesto, pirotecnia turis, que la lanzó el 12 de agosto y como no lo contamos aquí. El primer premio la anuncia al alcalde. El primer premio para el que ha recaído. ¡Pirotecnia zarzoso! Pues pirotecnia zarzoso, justo la pirotecnia que lanzó la mascleta ayer, se proclama como ganadora con ese primer puesto del concurso mascleta de festes del 2022. Antonio, yo lo pensaba también. Estaba claro que el primer premio tenía que ser para zarzoso. Y como no, vamos ya a presenciar la última mascleta. Ay, Antonio, que me pongo yo emotiva, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la última ya. No, lo que hay que estar es contento que vamos a preparar un año más potente que este. Van ya los encargados de lanzar la mascleta. Reina de la infantil y reina mayor. Encienden la mecha. Y vamos ya, vamos ya a presenciar esta última mascleta en honor a nuestra patrona, nuestra Virgen de la Asunción. Pues falta ya escasos segundos para dar paso a esa última mascleta de exhibición. Comenzamos. Comenzamos. ¡Aplausos. 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 Aplausos. ¡Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el Che! ¡Viva el Nuevo Euse! ¡Viva el 15 de Agosto! y esta noche por fin ¡Níquel Alvaro! Pues aquí ponemos ese punto y final a las mascletas de este año de estas fiestas patronales 2022 yo creo que ha sido un cierre de mascleta mágico en honor a nuestra Virgen de la Asunción Antonio Rodríguez cuéntame, yo creo que ha sido un cierre de mascletas perfecto para hacer un cierre de un día 15 de agosto con una mascleta de exhibición ha sido un cierre casi perfecto por no decirte perfecto al 100% porque hemos visto lo que te comentaba un final aéreo con terremotos y un final cerrado en digital bajo y arriba, creo que ha sido un cierre muy bonito He notado eso que me decías del final ese final de golpe aéreo de un golpe de trueno muy fuerte arriba y otro bajo es el cierre el final cerrado que hablábamos Desde luego que enseguida hemos captado que había terminado no nos ha pasado como en otras que no nos quedaba claro Y lo que sí que es cierto es que hemos tenido como veníamos hablando un rabiñete de concurso independientemente de la exhibición un rabiñete de concurso digno del pueblo de Elche después del tiempo que llevábamos sin mascletas Pues ya sabemos la ganadora de ese primer puesto como no, Pirotenia Zarzoso que lanzó ayer la mascleta se ha proclamado ganadora y bueno Andoni esto ya se ha acabado Termina Ahora ya nos iremos viendo a lo largo del año en la tienda y en Teleel como siempre hacemos nos iremos viendo para tomar un café y a preparar el concurso del año que viene que eso es lo que más nos interesa ¿Vas a presentar concurso del año que viene? No, yo concurso no voy a hacer yo voy a hacer la exhibición seguramente volveré a hacer la del día 12 de agosto por la noche que es la de homenaje a las reinas y damas delche como venían haciendo los últimos años pero creo que de concurso no, creo, eh me queda un año por delante para pensármelo pero creo que hay muchas más piloteñas que pilodamas y que bueno pues que debemos de ir cambiando, renovando y que no sean siempre las mismas piloteñas que nos traigan novedades que es lo que necesitamos Pues aquí ponemos punto y final a las masquetas pero no a la pólvora esta noche tenemos una noche mágica y es que tenemos nuestra merecida nit del alba y podemos adquirir ya aún productos en Pirodama Sí, hemos recibido muchas llamadas hemos recibido muchas personas que nos han pedido que por favor y tal vez se va a abrir la unidad móvil en la avenida de Novelda allí en el parque Francescantó y se va a abrir la tienda nuestra de toda la vida en la avenida de Dolores 37 vamos a abrir los dos puntos para que todo aquel que les falte que lógicamente el día 13 quemarían mucho puedan pasar y llevarse el suministro que necesiten de todo tipo de material porque gracias a Dios hemos pedido que nos bajen del almacén de Valencia un cargamento por si acaso falta Antonio pues yo solo te deseo que muchísimas gracias por venir aquí por estar conmigo todos los días aportándome ese punto de vista más técnico sobre las masletas yo he aprendido un montón y hoy estoy lista para seguir ya el año que viene cuando sea el agradecimiento es mío a vosotros de siempre por contar siempre conmigo y poder estar aquí informándose enseñaros lo que yo he aprendido durante muchos años pues Antonio Rodríguez mil gracias y nada que disfrutes de este cierre de fiestas de la mejor forma posible pues si Dios quiere sí y muchas gracias a todos y al público y a vosotros por supuesto gracias Antonio gracias pues justo termina ese himno de Elsie y así terminamos este directo con esos aplausos cálidos del público y como no agradeciendo a nuestra patrona a nuestra Virgen de la Asunción mil gracias por acompañarme todos los días en cada masleta aquí en esta nueva ubicación terminamos aquí este concurso de masletas esta retransmisión de masletas mil gracias a todas las personas que nos han visto tanto en Teleels teleels.es y el Facebook Live de Teleels y finalizamos aquí pero no se preocupen porque esta noche tenemos Gran Nip del Alba a las 11 y cuarto como siempre muchas gracias Patrocinado por Pirotecnia Pirodama Ven a conocer nuestras instalaciones de Pirotecnia Pirodama más exposición más productos nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales somos el distribuidor oficial del cohete ofrenda este año celebra las fiestas de Elche como nunca Pirotecnia Pirodama te esperamos en Avenida de Dolores número 37 zona Puertas Coloradas y en nuestro punto de venta en Avenida de Novelda 47 en el Parque Francescantó Dental Roca es tu clínica de confianza con tecnología avanzada especialistas en cada área cirugía sin dolor implantes en un día Dental Roca nuestro paciente es nuestro mayor valor ven a visitarnos los niños están en continuo crecimiento y un buen calzado es muy importante en Calzados Rodríguez son especialistas y encontrarás más de 300 modelos para todas las edades y ocasiones desde el bautizo hasta el colegial y también calzado para toda la familia visita su gran exposición en Avenida de Novelda 189 Elche Calzados Rodríguez especialistas en calzado infantil y para toda la familia El Rey de la Fibra con las fiestas de Elche somos la única empresa de fibra óptica que llega a todas las pedanías y a todos los barrios puedes encontrarnos en Avenida de Alicante 79 en el Centro Comercial Lallup y en La Hoya El Rey de la Fibra os desea felices fiestas ¡Suscríbete! 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 Siéntete mejor con tu cuerpo En Clínica Cam llevamos ocho años de experiencia medicina estética tratamientos faciales y corporales traumatología medicina general y familiar Clínica Cam primera consulta en medicina estética gratuita Te esperamos en Reina Victoria, número 21, Elche. Síguenos en redes sociales Clínica Camp. ¡Qué tranquilos estamos! Por fin nos hemos decidido a poner alarma en casa y en Domosegur nos han dado una solución para lo que necesitamos. Y es que en Domosegur son especialistas en domótica y seguridad, en alarmas y en cámaras de vigilancia. Domosegur, Óscar Spla 8, Enelche, 966671898. Ferretería a la llave. Concepción Arenal 165, Elche y ferreterialallave.com Ya está aquí la alborada y con ella, como siempre, el superhéroe más petardo, Tracamán. En La Traca tenemos truenos, fuentes, cohetes y mucho más, para celebrarlo por todo lo alto. Y para los más pequeños, también los mejores petardos, bombetas, bengalas, truenos, americanos. Estamos en la Casa Azul y en latraca.es El paraíso está más cerca de lo que piensas. Convicción Beach Club, en la playa del Carabasí, Elche. Por fin celebramos nuestras fiestas. Disfrutemos, salgamos a las calles, libremos con los desfiles de moros y cristianos, divirtámonos en la charanga junto con las comisiones de fiestas, contemplemos las preciosas obras de pobladores y disfrutemos de nuestra nid del alba para culminar estos días emocionados viendo coronar a la mar Edeo en el misterio. Tenemos unas fiestas grandiosas, tan grandes como el alma de los ilicitanos. Felices fiestas de agosto a todos. Patrocinado por Pirotecnia Pirodama Retransmisión ofrecida por Vega Fibra, Domosegur, Convicción Beach Club, Ferretería La Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica Camp, Pirotecnia La Traca, Piscinelia y Dental Roca. Colabora Ayuntamentels.